FATIGA EMOCIONAL La fatiga emocional es un agotamiento mental, es un cansancio extremo o debilidad y se manifiesta tanto de forma física como emocional. Cuando aparece, emocionalmente se percibe desde la mañana y físicamente suele hacerlo según va avanzando el día. Cuando alguien tiene agotamiento emocional no quiere decir que hace 10 minutos se lo generó un solo problema, más bien ha venido sobrecargándose día a día. Aquel que sobre de fatiga emocional siente que está descargado, sin fuerzas, que no le queda nada más por hacer. El agotamiento emocional genera una sensación de pesadez y dificultad para hacer las cosas. Se cree que es muy difícil salir de ahí. Todo parece ir bien hasta que en una situación determinada sentimos que puede más que nosotros y nos desmorona, nos derrumba. Por ejemplo, mira, la presión del entorno te puede más. No resolver conflictos o situaciones fingiendo que no pasa nada. Cuando se ha colmado la capacidad de tu aguante, cuando ocultas o fuerzas tus emociones, ese quiebre genera un colapso en la persona. Ya no aguanta más. Y a partir de ahí es vital las decisiones que tome o las que deje de tomar. El desbalance es grande entre lo que puede dar en cualquier área y lo que recibe. Siempre se está cansado. Se tiene poca energía. Cuesta un gran esfuerzo hacer las cosas. Desgano de salir de casa. Sensación de estar ausente en lo que ocurre en el entorno. Siempre se suele pensar, lo tengo casi todo para llevar una vida tan feliz. Sin embargo, siento un cansancio, un desgano que me frena a hacer de todo. Todo te hace sentir desafortunado, fracasado. Normalmente no se suele tener tiempo para uno mismo. Todos esperan que seas un superhumano, pero ya tú no tienes ganas para nada. La fatiga emocional puede estar unida a problemas afectivos. Dificultad de comunicarse, falta de adaptación al entorno, debilidad en la autoestima. Los primeros síntomas son cansancio. Suele estar cansado y se hace cada vez más constante. Alteración del humor, cada vez les irrita más las situaciones desbordantes. Las críticas le alteran. Falta de afectividad, se siente más distanciado, como que todo le da igual. Desgano, actúan automáticamente. No disfruta de la resolución de los problemas, de las situaciones. Lo hace todo como obligado. No siente el interés que sentí antes. Insomnio, dificultad para dormir. Alteraciones en la memoria, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad. Hace que cada vez sea más difícil de recordar algunas fechas y algunos compromisos. Muchas personas no son conscientes de sus síntomas, ya que muchos de ellos no dejan ver a la persona de que algo se le está poniendo mal. Nuestro cuerpo nos avisa. Y nosotros debemos de aprender y ser capaces de lo que nos quiere decir. Reconocer que tenemos fatiga emocional es un gran avance. Y así, posteriormente saber qué aspecto de nosotros está provocando esa fatiga. La fatiga emocional puede y enferma el cuerpo. Cuando aparece, quiere decir que está sonando un avisador de que algo no está bien y que está alterando muchas funciones de nosotros. Pero ¿de qué forma nos avisa la fatiga emocional en nuestro cuerpo? Palpitaciones, cansancio, nervios, apretar la mandíbula, problemas digestivos, respiración alterada, sudor. La fatiga emocional va vinculada al estrés, la ansiedad, sentimientos de angustia, preocupación excesiva, presión e incluso depresión. El sobrecargarse de acciones, de actividades, hace mucho más presente la fatiga emocional. La sobrecarga de emociones nos bloquea y nos fatiga. Cuando sentimos que no nos comprenden, que no nos entienden ese vacío preocupante, llama a la fatiga emocional. Al igual que los cambios. Cambio de casa, cambio de trabajo, separación de pareja, cambio de jefes, cambio de tu economía, el nacimiento de un hijo, el fallecimiento de un familiar. Sin duda alguna, todas estas situaciones dan la impresión que nos puede, que no somos capaces. Pero por otro lado, todas las emociones nos están indicando lo que debemos de hacer y trabajar. Es un avisador, no es un destructor. Muchas personas toman algunas emociones como algo fatal para su persona. Y mucho más allá de eso, es un avisador de lo que hay que trabajar y resolver. La claridad está en qué, qué nos está transmitiendo esa emoción. La fatiga emocional es un síntoma también conocido como el síndrome de Bourgneau. El síndrome de Bourgneau también conocido como el síndrome del quemado. En mi país, en España, se oye decir, estoy quemado. Estoy que ya quemado, ya no puedes más. Es una alteración psicológica y que la mayor parte de las veces está vinculada al trabajo. A la calidad de vida, a la organización y a la sociabilidad del individuo. Se cree, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el síndrome de Bourgneau puede ser una de las causas del síndrome de fatiga crónica. Los efectos físicos y psicológicos del síndrome de Bourgneau son, escuche esto, fatiga, insomnio, un desbordamiento negativo de las relaciones personales o de tu vida en el hogar. Ansiedad, estrés, depresión, el alcohol, el abuso de las sustancias, deterioro cardiovascular, diabetes, principalmente en las mujeres. Entonces, fíjate la cantidad de cosas, escucha, y nos podremos ir a cosas mucho más complicadas, como infarto cerebral, obesidad, pérdida de peso, dolores musculares, problemas en los ciclos menstruales. Hay muchas cosas que pueden provocar, muchísimas. Muchísimas. Migrañas, desórdenes, castro y testinales. Bueno, pues ahora, escucha lo siguiente. Terapia, tratamiento y algunos consejos. Si estás preocupado por el Bourgneau, en el trabajo, en donde seas, debes tomar medidas. Para comenzar, gestiona qué te estresa. Analiza si tienes capacidad de resolución o te hace falta buscar opciones de salida o pedir ayuda a terceros. Reestructura pautas de acción. Evalúa tus prioridades, tus necesidades y tus intereses. Y lo que siempre has escuchado. Haz técnica de relajación o camina o libérate. Para resolver esa fatiga emocional, todo pasa por conocernos. Por saber de qué disponemos. De nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de nuestra estructura como individuo. Tenemos que formarnos, fortalecernos como personas. A mayor capacidad de conocimiento, mayor capacidad de resolución. Existen una serie de estrategias importantes que te van a ayudar. Como por ejemplo, técnicas de relajación, ejercicio físico, buena higiene del sueño, una alimentación equilibrada, trabajar en tu autoestima, aprender a conocerte, respetar y conocer tus emociones, dar respuesta a las necesidades, detectar que te estás saturando, establecer normas, aprender a priorizar, aprender a delegar, estar en el presente, saber vivirlos, dedicarnos a nosotros y a nuestras necesidades. Está claro que la mejor forma de salir de la fatiga emocional es haciendo un descanso organizado y realizar una excelente liberación emocional. Y no lo olvides, cuando nos pesa la mochila de la vida, es un avisador de que está muy cerca la fatiga emocional. Si quieres más información la puedes encontrar en tonicamo.com, en la sección libros, audios, masterclass. Seguro encontrarás lo que necesitas, invierte en conocimiento y recolectarás equilibrio. Y ahora, pásate a la acción, reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer, lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso. Sígueme en mi canal de YouTube, Tony Camo, para seguir disfrutando de más contenido como este. Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida.